Humanitos y humanitas, bienvenidos a un nuevo video. Todos aquí tenemos muy claro que, sin la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico, jamás veríamos la vida como lo hacemos hoy en día. Sabemos cuán poderosos son los hechos que confiamos ciegamente en lo que dice la ciencia, pero es aquí donde surgen las teorías para explicar algunos misterios de la vida que la ciencia no puede. Con esto se logra explicar, o al menos especular en lo que la ciencia falla. Y es que, ¿cómo se explican las luces de colores suspendidas en los cielos, si no más que con ovnis, no? Desde la misteriosa abertura del mar, hasta una insólita lluvia de pescados, todo lo que nos rodea tiene aún mucho que explicarnos. Es por ello que hoy presentamos para ti, 7 fenómenos que la ciencia no puede explicar. Pero antes de empezar, te recuerdo que los saludos están al final del video, así que si fuiste a Instagram a seguirme y mandarme mensaje, prepárate, que probablemente haya salido en el video de hoy. Ahora, ¿en qué estaba? Relámpagos del Catatumbo También conocida como la Tormenta Eléctrica Sin Fin, es un fenómeno meteorológico impactante que se presenta en el lago Maracaibo de Venezuela, justamente en la cuenca del río Catatumbo, de ahí su nombre. Es en esta zona donde se aprecia un fenómeno único, comenzando por la aparición de una serie de relámpagos continuos, dejando apreciar grandes nubes descargando rayos eléctricos de 4 kilómetros de altura. El origen destinoso al suceso está asociado con las cordilleras que encierran y frenan los vientos del noreste, produciendo así nubes de gran desarrollo eléctrico. Sin embargo, estas son teorías y no ha sido nada comprobado. Realmente no hay explicación científica de este suceso. El fenómeno es fácil de ver a cientos de kilómetros de distancia. Lo más raro es que esto no pasa una vez al año, sino que ocurre unas 260 veces a lo largo de los 365 días que dura nuestra vuelta al sol, y por lo general suele durar 10 horas cada noche, cayendo hasta 60 rayos por minuto. Eso sí que es bastante. Zumbido de Taos Taos es un pequeño pueblo ubicado en Nuevo México, al sur de Estados Unidos. Por mucho tiempo, este pueblo pasó desapercibido por el mundo entero, pero de un momento a otro comenzó a llamar la atención debido a su misterioso y tétrico secreto, el Zumbido de Taos. Según varios habitantes y turistas, se puede escuchar un molesto sonido en diferentes puntos del pueblo. De hecho, más de un 5% de su población lo escucha permanentemente, por lo que dicen les resulta agotador. Algunos lo describen como si fuera un taladro que suena a lo lejos, e incluso como un motor a gasolina diésel. Sin embargo, no todas las personas pueden percibirlo, ya que se trata de frecuencias muy bajas. Intentemos a ver si tú logras escucharlo. Hay muchos científicos que han intentado estudiar este fenómeno, pero no logran encontrar su origen. Por si fuera poco, se han registrado casos de personas que han desarrollado problemas nerviosos e incluso padecen locura, mientras que muchos otros han dejado el pueblo e incluso se han suicidado. Eso sí que es tan loco. Por ahora no se sabe de dónde proviene o qué genera este sonido, pero lo que sí es seguro es que no trae nada bueno a sus habitantes. OVNIS No es un misterio que los OVNIS sean una de las incógnitas más grandes que se hace el hombre. La verdad es que mucho se ha especulado a lo largo del tiempo. Sin embargo, nunca se ha llegado a alguna conclusión convincente que pueda comprobar su existencia. Ahora, en abril de 2020, por fin fueron revelados una serie de videos donde se pueden apreciar objetos voladores no identificados. Estos, según se dice, fueron grabados por pilotos estadounidenses. Los videos son reales y fueron publicados oficialmente por el Pentágono de los Estados Unidos, quienes dijeron daban a conocer los videos después de haber sido hackeados por una serie de inteligentes quienes pronto los filtrarían a internet. Así pues, para evitar supuestos malentendidos sobre el origen de los videos, decidieron mostrarlos al mundo como fenómenos aéreos inexplicables. La realidad es que aun cuando hayan publicado estos videos, la verdad es que no se sabe con certeza si hay algún contacto de extraterrestres con humanos. Seguro algún día lo sabremos. Por ahora, estos misteriosos seres simplemente serán algo que la ciencia no puede explicar. Luces de Hesdalen Estas luces son bien conocidas ya y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno inexplicado ubicado en el Valle de Hesdalen, en Noruega. Su posible explicación se atribuye a un proceso de combustión en contacto con el aire por partes de nubes de polvo de tierra que hay en el suelo del valle. Como ya te imaginarás, estas luces mantienen atentos a los habitantes del valle, siendo ellos quienes mantienen firmes que son fenómenos paranormales. La serie de fenómenos luminosos viene sucediendo ya desde hace más de 25 años, a pesar de haber sido estudiada. La verdad es que ni los más avanzados equipos de medición han logrado descifrar estas luces. Lluvia de peces En un pequeño poblado llamado Lloro, en Honduras, ocurre uno de los fenómenos más asombrosos que podría traer el clima. Bueno, esto aseguran sus habitantes. Verás, aquí en el pueblo, cada año, justo al terminar la primavera, el clima cambia drásticamente, trayendo fuertes vientos y pintando el cielo con colores oscuros. Todo para finalizar con una lluvia de peces, sí, exacto, peces que caen del cielo y llenan las calles. Esto es una verdadera dicha para los habitantes, pues muchos de ellos no pueden comer pescado tan seguido, y estas fechas son las mejores para hacerlo, ya que después de la lluvia salen con cubetas a recolectar pescados, los cuales en su mayoría se encuentran vivos. Hasta ahora no existe una razón 100% científica que explique el por qué se da esta lluvia, pero la mayoría de los pueblerinos aseguran que es gracias a milagros religiosos. Aunque te suene extraño, casi nadie ha presenciado esta lluvia, pues todos prefieren quedarse en casa mientras esto sucede, para después salir con sus cubetas. Eso deja algo que pensar. Algunos científicos mencionan que este suceso puede darse por medios de tornados, los cuales se inician cerca de algún lago donde pueden aspirar a los animales que se encuentren cerca. Esto con enorme fuerza que llevan para así depositarlos en otro lugar, suena razonable, pero por ahora son suposiciones, y al igual que las creencias de la población, muchos se niegan a creerlo. Yo sé, esto resulta impactante, pero déjame decirte que las lluvias de animales son mucho más comunes de lo que crees. En Serbia, por ejemplo, han llovido ranas. Espero que no te toque una de estas lluvias estando fuera de casa, de seguro dolería bastante si te cae alguna. Abertura del mar Esto podría resultar familiar para algunos, pues se han contado historias de personas capaces de abrir el mar, aunque esto solo pasa en relatos divinos e incluso en ciencia ficción. Sin embargo, hace algunos años, este hecho quedó grabado por un buen marinero de Hong Kong, quien pretendía llegar a la isla Victoria. En su tramo, se topó con un remolino en el agua que poco a poco fue formando una grieta, la cual se paró en dos al mar. Algo muy poco usual, ¿no? Digo, no creo que muchos vean este fenómeno seguido. Muchas personas comentan que esto es producido por los movimientos de un submarino, mientras que otros lo atribuyen a una ballena u otro animal marino enorme. Pero estas son solo especulaciones, las cuales no han sido refutadas con nada científico. Por ahora, este es otro misterio más sin resolver a nuestra lista. Ola Monstruo El mar es misterioso, y hasta ahora es poco lo que sabemos de él, considerando que es lo más abundante en nuestro planeta. Muchas de sus criaturas siguen siendo desconocidas para nosotros, pero sin duda alguna el secreto que más se ha guardado del mar son las olas monstruo. En realidad, es poco lo que se sabe de estas olas. Básicamente, toda la información que hay de ellas, parte de marineros quienes relataron historias asombrosas de olas gigantes, las cuales eran capaces de hacer desaparecer embarcaciones a su paso. Y supongo que fueron pocos los que vivieron para contar esto. Bien, sabemos que una ola producida por un tsunami puede alcanzar hasta los 10 metros, y vaya que una de ese tamaño generaría una gran catástrofe en algún lugar. Ahora imagina una de tres veces ese tamaño. Hablamos de tremendos y enormes monstruos de agua que podrían sobrepasar los 50 metros de altura. Muy pocas fueron las embarcaciones que pudieron sobrevivir a olas tan grandes. El daño que se producía en los barcos era irreparable, y por lo mismo muchas personas eran escépticas a este tema, ya que creían era algo más lo que generaba esos daños y no el agua misma. Pero con el paso del tiempo, la idea de estas grandes olas fue siendo más aceptada. Una posible evidencia de su existencia podría ser la desaparición del carguero Miss Munchen, el cual para su tremendo tamaño no dejó rastro alguno. Estas olas podrían formarse cuando chocan con alguna de menor tamaño, haciendo que se junten entre sí y tomen un tamaño inimaginable. Pero a ciencia cierta, esto se desconoce, pues nunca nadie ha visto alguna, y para dejarte con más miedo, se intuye que estas grandes olas se producen de la nada y en cualquier momento. Escalofriante, ¿no crees? ¿Qué tal el video? ¿Cuál de estos fenómenos te pareció más interesante? Y los saludos del día de hoy son para Muchas gracias por dejar sus mensajes, yo soy el Monkey, gracias por ver el video, y nos vemos hasta la próxima. Ahora en pantalla dos videos que te recomiendo, vamos pícale alguno de ellos, o si no, dale al circulito del medio y sigue viendo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!